¡Gracias! 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 Menos mal que alegría, con el sonido de tu risa. Menos mal que abrancabas, para luego de entregarme. Menos mal que te has dormido, menos mal que te has dormido. Menos mal que te has dormido, tu cuerpo para enganchar. Menos mal que te has dormido, si me toca. Menos mal que te has dormido, menos mal que te has dormido. Si estás conmigo, aunque estés conmigo, es que no llegue a mi herida contigo. Me siento yo. ¡Gracias!